Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción de física de partículas. Estábamos haciendo un ejercicio, se cayó el zoom, así que vamos a hacer un resumen rapidito para que... El ejercicio en cuestión es este que está acá, calcular el ancho de caimiento de una partícula escalar de fermión ante fermión. Si conocemos la regla de Feynman, esta que está acá. Entonces en este sentido, lo que vamos a calcular es esto que está acá. Bastante el ancho de caimiento y para lo cual necesitamos calcular el m y el m daga y el m módulo cuadrado para poder hacer la forma. Entonces, ¿dónde estábamos? Básicamente, habíamos que para poder calcular eso necesitamos aplicar para el ancho total, necesitamos el m cuadrado y vamos a hacer ese tipo de caldo. Entonces, el m, básicamente menos i m, la regla de Feynman se construye con, siguiendo en contra la línea fermiónica, y en este caso va a ser el u1 barra, el valor del vértice, que es menos g j por gama 5, v2, y por un 1, que sería lo del campo escalar. Entonces, hasta ahí habíamos llegado y lo que teníamos que hacer es básicamente generar el daga de este objeto, y que en este caso sería un v2 daga, gama 5 daga, por un u1 barra daga. Y aquí tenemos que tratar estos objetos tales como son, primero que nada, aquí podríamos poner un gama 0 al cuadrado, por ejemplo, y ese objeto nos daría i j con el gama 0, con el otro sería el v2 barra, nos sobra un gama 0, tenemos un gama 5 daga, y de este otro lado nos tira un gama 0, 1, básicamente. Lo bueno es que en la anotación quiral, gama 0, esos son iguales, lo mismo que gama 5 con gama 5 daga. Ya, son hermíticos. Entonces, en ese sentido no tenemos problema. Bien, ¿qué otra cosa es importante? Que las matrices gama 5 con las matrices mu, anticonmutan, gama 5, gama mu, igual a 0, y eso implica que gama 5, gama mu, igual a menos gama mu, gama 5. Ya, simplemente, cada vez que se pasan nos tiran un signo menos. Y eso vamos a lograr, que vamos a poder pasar este gama 0 para el otro lado, y gama 0 al cuadrado es 1, pero con un signo menos. Entonces, eso quiere decir que el m daga va a ser menos i g daga, o sea, g sub j, v2 barra gama 5 u, y ese sería el m. Entonces, ahora tenemos que hacer el m cuadrado, el m cuadrado en este caso, que sería básicamente, ahora, ¿por qué no raya? Espera, aquí, espera, estaba una mala idea. Se cayó el churnal. Se cachó. Se cayó el churnal. Ahora, parece que ya tenemos que irse para el martes. Si se va para el martes, después no, ahí sí que están. Porque, como hay varios que ya están en el borde de... Ya, el punto independiente de eso, nos acordamos de la fórmula. Entonces, nosotros tenemos que 1, 1 era menos i, j, u1 barra gama 5, v2, y el m daga era menos i gama j, o sea, gama g j, v2 barra gama 5, u1. Entonces, claro, para poder calcular el módulo cuadrado, necesitamos hacer m, m daga, y eso va a significar, los menos i nos va a quedar con un signo... Ya nos va a quedar un menos i, j al cuadrado, y nos va a quedar, nos va a quedar el u1 barra gama 5, v2, y lo vamos a pegar al tiro porque vamos a hacer la traza, v2 barra gama 5, u1. Y, claro, eso se va a transformar en la traza. En la traza de u1, u barra gama 5, v2, v2 barra gama 5. Y, en principio, tenemos que ver cómo esto lo transformamos. Entonces, si sumamos sobre los índices, sobre los spines, sumando sobre los spines, ya sabemos que estos términos se van a transformar, con ese que está acá, se van a transformar en objetos tipo... Echarle el ojo al... ¿Dónde está? El fórmula de la gama. Ah, se cayó también el fórmula. Ah, no, está aquí. Me cayó el fórmula. Me cayó. Entonces, el chupitú y el relefimen para esto eran... Ya, los u van con más, y los otros van con menos. Entonces, eso básicamente nos está diciendo que el m módulo cuadrado va a ser menos g cuadrado. Ese que está ahí se va a transformar en p1 barra más m gama 5. Y este es p2 barra menos m gama 5. Entonces, aquí básicamente primero tenemos que hacer la expansión de todos los términos. Entonces, tenemos que hacer básicamente p1 slash gama 5 más m gama 5 multiplicando a p2 slash gama 5 menos m gama 5. Y ahora lo termino cruzado. Tenemos el p1 slash gama 5 p2 slash gama 5 menos m p1 slash gama 5 gama 5 más m gama 5 p2 slash gama 5 y menos m cuadrado gama 5 al cuadrado. Ya. Todo eso claramente en traza. Y tenemos que acordarnos de la regla. Si tenemos un número gama 5 por número impar tenemos que ver qué pasa aquí. Ya. Entonces, primero que nada gama 5 por gama 5 es identidad. Entonces, este objeto tiene un gama una matriz gama entonces esto es cero ahí se terminó cero lo mismo con ese y ese que está ahí no, pues es una identidad. Entonces, esa es la traza de la identidad entonces básicamente este objeto m cuadrado va a ser menos g cuadrado por primero la traza de p1 slash gama 5 p2 slash gama 5 profe, porque el tercer término no era cero ah, y un gama 5 gama 5 sí o sea, gama 5 p2 gama 5 entonces este con la propiedad cíclica de la traza puedo mandar el gama 5 al otro lado un 1 y queda una una gama 5 y este nos queda m cuadrado por la traza de 1 que es básicamente 4 de la identidad de 4 de 4 por 4 entonces nos queda ahora trabajar con el de acá y esto está multiplicando todo eso ya, aquí hay que sacar podemos sacar los p fuera entonces nos va a quedar vamos a trabajar solo con ese término el objeto que está ahí va a ser básicamente p1 mu p2 nu por la traza de gama mu gama 5 bueno, el mu va arriba gama mu gama 5 gama nu gama 5 ¿cómo reducimos este objeto que está acá? tenemos que acordarnos de la regla de la regla de que gama mu gama 5 el anticonmutador siempre vale 0 significa que gama mu gama 5 es igual a menos gama 5 gama mu y eso vamos a lograr de que ese gama 5 que está acá lo vamos a poder pasar ganando un signo menos y nos va a quedar un gama 5 al cuadrado entonces básicamente va a ser la traza de gama mu gama nu entonces ese objeto nos va a dar que tenemos dos signos menos sobre todo en este caso tendremos m al cuadrado que es menos al cuadrado por por menos p1 mu p2 nu por la traza de gama mu gama nu menos m al cuadrado por 4 los signos menos se nos van a cancelar esto que está acá se recuerda bien es 4 veces eta mu nu y eso va a significar que nuestro m al cuadrado es g al cuadrado p1 mu p2 mu básicamente por la contracción menos m al cuadrado y ya entonces ahora necesitamos la fórmula que ahora si como se cayó ah menos 4 perdón 4 y 4 ahí está entonces tenemos que el gama que tenemos que no ahora si al al formulario eso significa significa básicamente que ya tenemos que el gama de nuestra fórmula es básicamente 1 partido por 8 pi cuadrado el m al cuadrado que está ahí el p1 en este caso sería 1 partido por 2m raíz de estos objetos ya bueno se lo vamos a dejar ahí vamos a escribir solamente el término que nos interesa m al cuadrado que el m es la base del centro de masa cuando estamos en el centro de masa la partícula p o el pmu o el de la partícula que decae es simplemente m mj en este caso coma 0 vectores y p1 mu va a ser básicamente la energía de la partícula 1 coma un cierto momentum p de salida mientras que la p2 como estamos en el centro de masa tenemos la energía p2 o sea e2 y el momentum que lleva es menos p porque va en la dirección opuesta para conservar el momentum como f y anti-f tienen la misma masa básicamente esta es la misma energía yo le puedo poner e1 entonces ahora tenemos que ver simplemente la que significa p1 punto p2 p1 mu p2 mu eso significa p1 mu p2 mu es básicamente e1 al cuadrado y sería menos p menos p pero aquí tenemos otro menos entonces que va más p cuadrado e1 al cuadrado es bueno p1 al cuadrado le voy a poner p1 al cuadrado más m mf al cuadrado más p1 al cuadrado y esto significa que es 2p1 al cuadrado más mf al cuadrado eso vendría siendo ese término que está ahí y le estamos restando mf al cuadrado entonces básicamente este término termina siendo una cosa como 4 gj por 2p1 al cuadrado y eso es 4 8 8 gj p1 al cuadrado entonces ahora si lo podemos meter en el cama que está ahí chiquitito entonces tendremos el 8 con el 8 se cancelan tenemos gama igual 8 con 8 se cancelan nos queda 1 partido por pi cuadrado el m que viene siendo este es un cuadrado perdón mj al cuadrado p1 al cuadrado arriba tenemos p1 y abajo tenemos la masa de este tipo la masa al cuadrado o la masa masa al cuadrado entonces tenemos básicamente p1 al cubo partido por m cuadrado y entonces p1 viene dado por la fórmula de Kalen para que quede más que esa fórmula que está ahí o sea si lo ven acá el momento en largo del momento un p1 es 1 partido por 2 m por la raíz cuadrada de lambda eso que está ahí lambda bc y lambda bc es el cuadrado de cada una de sus entradas y después menos 2 veces a por c y las combinaciones de todos los objetos entonces esto sería básicamente que lambda en este caso o sea para poder calcular el momento 1 que sería mucho más sencillo si las partículas no tuvieran masa como los neutrinos entonces tendríamos que p1 es 1 partido por 2 m por la raíz cuadrada de lambda mj al cuadrado mf al cuadrado mf al cuadrado que son las dos partículas que forman este objeto y lambda el que está ahí sería mj a la cuarta más mf a la cuarta por 2 porque sumado 2 veces menos 2 veces mjf mf al cuadrado menos mj mf cuadrado menos 2 mf a la cuarta entonces estos dos se suman estos nos suman un menos 4 y ese que está acá con ese que está ahí se nos van a cancelar entonces nos queda mj a la cuarta eso es lambda entonces eso lo metemos dentro del p1 entonces nosotros tenemos que el gamma era 1 partido por pi cuadrado j cuadrado p1 al cubo partido por m mj en este caso entonces y esto es 1 partido por entonces p1 al cubo va a ser 1 partido por 2 pi al cubo por la raíz a la 3 medio de esta cosa a la 3 medio bueno ahí lo no no a la 3 medio así para la 3 medio entonces básicamente con el término de abajo se van a juntar y vamos a tener una cosa que es como 1 partido por 4 pi cuadrado esto es un 8 recuperamos el 8 2 al cubo de 8 y tendríamos abajo el j cuadrado eso que está acá arriba mj a la cuarta menos 4 mj cuadrado mf cuadrado a la 3 medios y abajo y abajo tendríamos mj al cubo y ahí está el cálculo porque el ah no a la cuarta perdón eso ahí sí porque tenemos un cubo acá y el de acá tenemos a la cuarta ahí está quizá más tranquila ya vamos a parar aquí la grabación todavía